Me quise interrumpir, entonces la cosa siempre se va a distinguir Porque no es lo modo, Macri tiene que sacar almohada para todos Entonces la rima se descoloca, yo como el que está Bicicity nunca se cambia la ropa Es la misma, como hace 3 semanas, hace 3 años, la cosa siempre se emana Croto, el cierre, no sé dónde lo compraste, la feria Mitra, a toque fracasaste O sea, no, es el honor, en la plaza Mitra a las 10 de la mañana al sábado tiene que estar el vendedor Tenés que presentar, boludo, tenés que firmar Ah, no, es cierto que no sabés qué escribir, o sea, no tenés que aclarar O sea, es mi improvisación, capaz que firma, por lo que está blanco donde dice... ¡CAMBIO! No voy a hacer mierda, y voy a aclarar que vos sos una verga Porque querés hacerte freestyle, pero ahora te pruebo alto baile No entendés, va por los canales de Grescar Badientes para revisar tus fosas nasales Me ponés, mi hermano, sobrenaturales, me puedo desagarrar en la cama, chico Pero que la verdad, mi hermano, brindes sí, por entendés, vos no te zapás Si no se te creas, siempre en el rap, encerrado solamente es el Gustav La victoria es casual No sé, me parecido, pero tranquilo, mi hermano, yo tengo mis videos No sé, te quedás, no sé, mi hermano, de zapas al traste No sé, te digo, que te quedás más corto Sí, pedí un cierre para cerrarme el orto ¡TIEPO! No sé, te equivocas No sé por ti Subí a la madrida de la mano Sube el más malo del mundo Mal, boludo No estoy cebado, no estoy cebado Dale, dale Buah, buah, buah Me venía garganta Chico, chico Yo no tendré que flashear aquí, yo no me baño Si el papá me baña a mí No estás así 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 Yo no estás así Yo no me sigo Yo no te quedaste Yo no te quedaste También estaba para el cachetazo Lo mejor es que hay tu miento Con esto Tengo de acá cerca Tengo mi modo La guardo bien guardada Porque apenas respira, se toma todo Esa es que siempre es un incómodo No era como la de un dragón de Komodo No era como la de un dragón de Komodo No era como la de un dragón de Komodo No era como la de un dragón de Komodo ¡Heh! ¡Dejame otro! ¡Me han verte caldo! ¡No! Entonces no la entendés Entonces me parece que tan boludeza no creer Entonces puede ser si el fin te cabió Caballás si la puerta de tu baño nunca se abrió Sos un negro con viento Sos una verga Entonces te engorrado hermano acá siempre con cuerda Porque en esto yo soy un cebado Usa pa' pisar otras botas, tienen aire acondicionado Los recordones Entonces yo te mando con las improvisaciones Porque es normal, te meten al agua Entonces mis rimas son instantáneas Porque tengo rap, siempre se clava Estamos en invierno, agua caliente Loco, estamos riendo que sientes que lava Imaginate, todo el fuego Si no entendés, te despliego O sea, tengo el olor Vos negrito, me parece que ahora te vas para el asador Porque mis rimas siempre taquillillas No estamos riendo, se comen las brasas Después la me la parrilla Nega que copiada Boludo, si rimas siempre improvisada Porque tengo rap, siempre abre masa No te conté que estamos viendo la plaza No te conté que estamos viendo la plaza No te conté que estamos viendo la plaza 1, 2, 3, 2, 1